De una u otra manera es el símbolo de la izquierda en el Perú durante muchísimos años Un tipo con valores, con principios, valiente El hombre que pudo hacer que la ley por ejemplo de discapacidad sea una realidad El hombre que luchó por los derechos humanos en épocas muy complicadas y fue mal interpretado Pero yo quiero ver su parte humana, de acuerdo, la parte humana es el amigo Es el amigo, es el hermano, es el que no está viendo cualquier peligro para su vida Sino siempre está acompañando Ayuda, ayudó a muchísima gente que nadie sabe En circunstancias muy complicadas Entonces Javier va más allá de todo Incluso va más allá de ideologías Javier es un hombre de izquierda ciertamente Pero hoy no solamente le corresponde como dijimos que Vallejo es el poeta de todos los peruanos Que Mariatti es el pensador de todos los peruanos Bueno, Javier Díaz Canseco se volvió en eso Ha trascendido la historia Todo el mundo sabe que la sanción a Javier no es una sanción por inmoral Nunca lo fue La sanción a Javier es por un tema exclusivamente político Errado quien lo hizo Errado quien lo hizo Pero bueno, él se va libre Se va tranquilo Estará con Alfonso Barrantes de repente acompañándose Completamente limpio Y aquellos que cometieron el error Supongo que no dormirán tranquilos muchas noches